La pequeña nacía el pasado viernes, 4 de junio, pero no ha sido hasta este domingo cuando la pareja ha decidido informar de su nacimiento. Ya son cuatro y el pequeño Archie ya es hermano mayor. Los duques de Sussex acaban de anunciar el nacimiento de su segunda hija, a la que han querido llamar Lilibet Diana, como homenaje tanto a la reina Isabel como a la princesa Diana. El príncipe Harry y Meghan Markle se convertían en padres por segunda vez el pasado viernes, 4 de junio, aunque no ha sido hasta este domingo, dos días después, cuando han querido anunciarlo al mundo de forma oficial, a través de su oficina de prensa con un comunicado en el que detallan tanto los motivos del nombre aunque no hacían falta demasiadas explicaciones como los datos de... Con gran alegría el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, han dado la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet Lili Diana Mountbatten-Winsor. Lili nació el viernes, 4 de junio, a las 11 y 40 de la mañana de la mañana, bajo el cuidado y preocupación de los doctores y personal del Santa Bárbara Cotech Hospital, en Santa Bárbara, California. Pesó 7 libras y 11 onzas, unos 35 kilos. Tanto la madre como la niña están bien y se encuentran en casa. Lili ha sido nombrada así por su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido en honor de su adorada abuela, la princesa de Gales. Es el segundo hijo para la pareja, que ya tienen un hijo de dos años llamado Archie Harrison Mountbatten-Winsor. El duque y la duquesa agradecen los cálidos deseos y oraciones mientras disfrutan este tiempo. Pero hay otro comunicado de Harry y Meghan, mucho más personal que ha llegado a través de Archie Well. El 4 de junio fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija, Lili. Ella es mucho más de lo que podríamos haber imaginado nunca y seguimos agradecidos por por todo el amor y las oraciones que hemos sentido desde todo el mundo. Gracias por vuestra continua amabilidad y apoyo en este momento tan especial para la familia. Las quinielas sobre el nombre de la pequeña ya estaban en marcha hacía tiempo y eran varios los que se barajaban. Además de la fecha de este mismo domingo, antes del anuncio de los Sussex, el medio de ESAN aseguraba que la pareja se estaba planteando programar el parto para el día 10 de junio, fecha que coincidiría con el día del cumpleaños del reciente fallecido duque de Edimburgo, abuelo de Harry. No solo eso, una fuente estadounidense apuntaba que entre los nombres que los Sussex habían pensado estaban el de Pip, en homenaje a Philippe, Philippe de Edimburgo. Finalmente, el niño ha sido a su bisabuela y a su abuela. La pequeña Lilibet se convierte así en el bisnieto número 11 de la otra Lilibet, su bisabuela paterna, la reina Isabel que solo este año ha dado la bienvenida a tres bisnietos ya que en febrero nacía el primer hijo de la princesa Eugenia y en febrero el tercer hijo de Zara Tindal. Pero no será la última, ya que en otoño se espera el nacimiento del primer hijo de la princesa Beatriz. Y recién nacida compartirá algo con todos ellos, ya que no tendrá ni título ni tratamiento real, aunque sí tendrá un lugar en línea de sucesión al trono. Concretamente, Lilibet Diana será la octava en la línea hereditaria, justo por detrás de su hermano Archie y desplazado al príncipe Andrés y a todos.